¿Qué es Víctor Jara? Víctor Jara necesita tener su reconocimiento en Estación Central. Fue una conversación muy franca, muy agradable. La verdad es que llegamos a muchos acuerdos, que esperamos que en el futuro se puedan ir plasmando, no solamente en el cambio de nombre de una calle, sino que también el rol de Lusach como actor relevante y vecino relevante de la comuna de Estación Central. Señalar obviamente nuestro compromiso y nuestro interés de que se pueda trabajar en dignificar además y de valorar el nombre de nuestro gran músico nacional, Víctor Jara. Es un patrimonio de todos, de todos los vecinos de Estación Central y de Chile y del mundo, por decirlo así. Así que por eso los invitamos a todas las organizaciones vivas de la comuna a trabajar en este noble causa que es cambiar el nombre y recordar a nuestro querido músico. Busquemos dónde están sus raíces y creo que es muy importante que en Estación Central esté Víctor Jara, pero iría en un lugar definitivo. Esto no es solo un voto de un concejal o de ocho concejales más el alcalde. También está la comunidad que tiene mucho que decir en el tema del cambio de nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!